Tio, voy a gastar todas las curaciones ahora What the fuck 0,2 unidades de susto 3,3 al 3 3,3 al 3 Eso lo cuento un poquito más porque eso sí que me va a asustar Putas arañas, ¿cómo quitan de vida? ¿Cómo vuelvo a guardar, tío? Necesito guardar No quiero saber jugando No, no quiero jugar más Pistola Pero no quiero jugar más, espérate Espérate que no quiero jugar más Pistola ¿Esto soy yo o esto está más oscuro que antes? Pistola Ah, pero esto sigue siendo una puta comedia este juego, eh A mí no me jodas Cojonudo Pistola No entiendo qué ha pasado pero dale una paliza gorda No, no puedo, tengo un palo con pincho Y están Hemos visto a la primera mujer, coño Y han empezado a salir un montón de mujeres, coño Su puta madre O sea, ha habido un buka que hay De pavos, pollas, de esos Tochos, mierda Y mujeres, coño Que me he gasto Me he comido una fabada y dos botiquines Solo para salir de ahí Palo igual paliza O sea, tiene sentido Etimología y todo Ah, me he comido dos botiquines Y me he comido una fabada O sea, he venido ahorrando curaciones de Y bueno, y me tengo que chutar otra fabada Vale, ahora tendrá suficiente IQ James Rodriguez Como para Pillar la pistola Esto se veía mejor Sin la linterna Que con la linterna El pasillo este Todo chungo Se veía mejor Sin la linterna Vale Ahora eres capaz de ver la pistola, James Un carrito de la compra ¿Qué hace aquí? Oh, antes no podía verlo Pero coge la pistola Subnormal Tengo pistola Cojonudo Había que decirlo así ¿Qué mierda? Es una vereta Una Equipar Recargar Vale Tengo 10 Pistola ligera Con capacidad para estar Pala Poco potente Pero fácil de usar Es una puta vereta Que no es como Sí, lo voy a hacer Estáis hasta la polla De ver mi Pero es que es todo bonita Mi Colt 1911 Mi Colt 1911 Pero ahora podéis verla En HD Bueno, no exactamente en HD Pero ahora podéis verla En la cam horrible Mi Colt 1911 Que está guapísima, tío Está guapísima Es una versión custom Aquí brilla Ahí está Mi Colt 1911 La pistola más bonita Del puto universo Ya se acabó Ya se acabó el momento Sí, he hecho una puta escena Solo para enseñar la pistola Es que me encanta Tengo por ahí Mi M14 también Que mi M14 Es la polla Tiene hasta una canción Fuera cañeras En la chaqueta metálica Peli que recomiendo A todo el mundo ver Bueno Así elegí dos Increíble Nunca me cansaría De la pipa en cámara Es que me hace mucha ilusión Mi pistola Además cuando hacía eso Yo tengo un M14 Tengo un M4 Bastante tuneado y demás Con un lanzapepos acoplado Tengo un G36 Tengo un MP5 Tengo un montón de armas, ¿no? He llegado a tener un L96 Que me lo prestaron Ese ya no lo tengo más De sniper El arma con el que más mataba Es con la puta pistola, tío Y eso que la pistola El AIM Tengo una unidad De pistola Voy a estar así todo el mes, eh Es que la media inglesa Ejerce mucha influencia sobre él Tengo una unidad De pistola Y cero unidades De tiempo De stream Así que probablemente Esto va a ser Lo último que hagamos Hay un montón Ahora De putos enemigos No voy a poder investigar Y me he comido Como seis curaciones O sea No, me he comido Cuatro curaciones ¿Cuántas unidades De susto llevas? Creo que Iba el contador Como en 3 con 3 A 3 O sea Es prácticamente Una comedia Este juego De momento 3.3 A 3 O sea Casi va ganando La comedia Gana Gana El terror Por poco Vale Tenemos Eso Una pistola Que la llevaba Pidiendo yo Un buen rato Y se viene susto Tío No puede ser Que se vea mejor Sin la linterna Que con la linterna Sí Bueno Ahora se ve peor Sin la linterna Su puta madre Lo han hecho aposta Yo veía mejor Sin la linterna No jodas Esa llave Hay una llave En el suelo Al otro lado De los barrotes Si estira el brazo Tal vez sea capaz Pues estira Estira La recogida Sí Es lo que necesitaba Pero susto O sea Viene gente a matarme O viene una rata Y me pilla No me deja Estírate un poco más Llegas Llegas Estírate un poco más Tu puta madre Payaso Lo sabía Eh Puta niña Que te Hija de Como odio a los críos Mata Puta niña Ah Ah Esto no es momento Para pistola Esto es momento Para tablón de madera Con pincho Ah Te vamos a dar unos azotitos Nena Puta niña Ah Pendeja de mierda Suena increíble en México Pendeja de mierda Pégale dos tiros Ah Es que No merece que gaste balas La puta niña de mierda Pero le pegaba un palazo En toda la puta cara Esa niña No tiene derechos humanos Estamos en Silent Hill Nadie se va a enterar O sea Lo que se hace en Silent Hill Se queda en Silent Hill Necesita esa puta llave Para ir a la puta primera planta Y Y Espera Estoy interconectado con lo otro Ahora tengo luz Dime que estoy interconectado Con su puta madre Y que puedo pillar la llave Del otro sitio Pero es que ahora hay Un puto ejército De mujeres Coño Espera Estoy arriba del todo Entonces no se puede Ah Pues no tengo ni puta idea De como El caso es que Tiene que ser por la primera planta De canteo Porque no hay otra cosa Pero 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 va a ser el próximo día Porque yo no lidio Con ese puto ejército De bichos Ni de coña Ahora mismo O sea Es que no me da No me da el tiempo Para lidiar con ese ejército Y volver a guardar la partida O sea Ni de puta coña Ni de puta coña Vale Vamos a hacer un recuento Yo tenía un cojonazo Y medio de curaciones Pero ha venido un ejército De putos monstruos Que flipas Y me han dejado con Bastantes curaciones Pero Pero No tantas Tenemos una unidad de pistola Con 10 unidades de bala Y una unidad de De palo con pincho Tenemos la linterna Ah Puta niña Ah Ya Como concepto Puta niña Fin Ah Del stream Así ya Puta niña Punto No me fío de mi mismo Puta niña Hija de puta Espero luego que se muera O que esté muerta O Yo que sé Ah Parental Advisor Todas las opiniones vertidas aquí O todas las afirmaciones Son de broma Ah Ninguna afirmación de violencia Contra menores O de cualquier otra insinuación Ilegal Debe tomarse en serio Es todo una broma Y en cuyo caso Se ha tomado De forma ofensiva Me disculpo Profundamente Fin Ah Ahora lo que vamos a hacer Es guardar otra Porque no me fío de mi mismo Nunca Ah Ninguna niña real O digital Ha sido dañada hoy Exactamente Tengo que Yo del futuro Hace un clip Y Pégalo No va a querer editarme Yo del futuro Ah Ah Tebik ¿Saliste? ¿Estás seguro que guardaste? No va a querer editarme